No me enrolles más, como pionono de vitrina No me endulces más, como azúcar impalpable Fuiste mi bebé, mi bebito fiu-fiu Ya no eres más, mi caramelo de chocolate No me enrolles más, como pionono de vitrina No me endulces más, como azúcar impalpable Fuiste mi bebé, mi bebito fiu-fiu Ya no eres más, mi caramelo de chocolate No me enrolles más, como pionono de vitrina No me endulces más, como azúcar impalpable Fuiste mi bebé, mi bebito fiu-fiu Ya me cansé de ser, frío no nomás De tu vitrina ya me pude escapar No voy a soportar una dosis más De tu canela en polvo lista pa' endulzar Esa receta te hunde poco a poco Fuiste cayendo hasta lo más hondo Fuiste el sufre más delicioso Y ahora eres un simple bis-fiu-fiu-fiu Ya no eres más, mi caramelo de chocolate No me enrolles más, como pionono de vitrina No me endulces más, como azúcar impalpable Fuiste mi bebé, mi bebito fiu-fiu Han pasado varios meses Y estas lágrimas se convirtieron en una canción Todo comenzó como un meme Pero aunque sea ficción Tarde o temprano todos sufrimos por un desamor Y ese sufrimiento fue la inspiración Para esta melodía original A un corazón roto Nada lo detendrá Ni siquiera El malvito copyright Tito Silva Music Ya no eres más Ya no eres más Fuiste mi bebé Mi bebito fiu-fiu Ya no eres más Ya no eres tú Fuiste mi bebé Mi bebito fiu-fiu Ya no eres más Ya no eres tú Fuiste mi bebé Mi bebito fiu-fiu Ya no eres más, ya no eres tú Y te mire, bebé, mi bebé confuso Ya no eres más Ya no eres más No me enrolles más No me enrolles más No me enduces más Tomó azúcar impalpable Fuiste mi bebé Mi bebito fiu-fiu